¿Qué hubieras pensado cuando me miraste con esa sonrisa que me hizo temblar? Antes de robarme un beso y encender mi cuerpo y no poder parar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar Dices que me vale ahora que aún estoy a tiempo que puedo escapar Que vas a soltar mi mano para que yo corra hacia mi libertad Dime quién te dio el derecho de tomarte a pecho, el que haré me salvar No puedes hacer más daño y si estoy contigo es que yo quiero estar No querías lastimarme, no querías lastimarme, me querías matar